Bien, ahora nos encontramos con el joven Angel, quien también ha estado en estos inconvenientes, estos menesteres con las autoridades. Él nos va a dar detalles de esta situación. Buenas tardes, Angel, y cuéntanos la situación. Buenas tardes, pueblo de Alto Mayor. La situación es una situación un tanto complicada, porque estamos corriendo mucho peligro. Todo el mundo sabe que la DNCD, el DICAN y la policía nueva que se creó, y que el DICRIN, que todo el mundo esperaba algo bueno de ellos, lo que le han quedado de mar al pueblo. Y yo le solto, yo le hago un pedido al Procurador General de la República, a Domingo Brito, que mande una investigación aquí al pueblo de Alto Mayor, para que él se dé cuenta qué es lo que está sucediendo con las autoridades acá. Cuando yo me di cuenta de esta situación, yo fui a la fiscalía, y fui donde el magistrado Winter. Fui con la muchacha que habían traído, la misma policía que había pedido para vender la droga, cuando me di cuenta. Porque antes de eso, cuando quitaron al marido de ella, a Javi, le dieron una paliza. Él me voció que yo iba casualmente en la calle y me dijo, primo, yo no sabía nada, cuando yo voy, que voy, llego hasta el hospital, ellos van al hospital, se lo llevan corriendo y lo meten al cuartel otra vez. Cuando voy al cuartel me dejan preso a mí y me dicen que me detengan ahí. Yo le expliqué el por qué y el por qué yo no podía estar preso. Pues si ellos saben de ley, deben saber ser la constitución de la República Dominicana. ¿Qué sucede? Le llevo a la muchacha al fiscal y le digo, mire, esta es la muchacha que va a traer la droga. A Javi ya lo habían quitado cuando le dieron la paliza. Yo quiero que usted me haga una cita con el fiscal titular. Me dice, ok, tiene una cita VIP, una número 1A, busca a tu esposa. Cuando vuelvo con mi esposa, duramos el día entero, faltando 10 minutos para las 6, nos dicen que el fiscal titular no va a poder recibirnos porque tiene una reunión. Muy bien, le digo, pues vuelvo mañana. Pero ¿qué sucede? Que era un trama para dejar que los policías quedaran limpios y que todo marchara como ellos siempre lo tienen, que tienen por debajo cogiendo todo el dinero. Solo a mi esposa, me dice ella, que le cobraban ellos 8 y 8, 16 más 4, 20. 20 mil pesos mensual a ella sola. Y hay 5 puntos en el pueblo de Atomayor. Y ella era una de las que menos pagaba. Me dice ella que hay un punto que paga 24. O sea, el gobierno debería analizar esta propuesta. Porque de ser así, si la policía de narcóticos nada más aquí en Atomayor se está ganando medio millón de pesos en un mes. Yo creo que es mejor el gobierno debería hacer un análisis. Y si es posible, que es mejor que hasta ponga los puntos de droga a él y cobre él el impuesto. Porque yo le pagaría más fácil un impuesto al gobierno y no a la policía. Entonces yo le pido al procurador que mande una investigación al pueblo de Atomayor. Porque la corrupción que está aquí es muy grande. Nosotros mandamos a sacar una cita para vernos con él. Pero yo quiero que él mande una comisión especial para investigar. Porque me la quieren dejar sucia a ella. Yo fui a la fiscalía como un ciudadano honorable. Me presenté. Le expliqué al fiscal para hacer una cita. Y lo que hicieron fue que me dieron la espalda. Convincieron a la jueza que nada más faltaba una firma para el allanamiento. Hicieron su cambalache como ellos saben hacerlo. Y se nos tiraron. Pero Dios tan grande. Que 15 minutos antes ni siquiera ellos que estaban pagando su cuarto no avisaron. Si no Dios nos mandó un mensaje y nos dijo que nos fuéramos de la casa. Que iba a suceder algo grande. Y así me invitó fue. Es cuanto por ahora. Ahí está tu nombre. Angel Santana Díaz. El dentista del pueblo de Atomayor.